Personal médico, paramédico y de enfermería de la Secretaría de Salud de Michoacán ha apoyado en la aplicación de 391.430 dosis de vacuna anticovid-19 a personas de 40 a 49 años. De acuerdo con el reporte epidemiológico publicado diariamente por la institución en su página oficial, 13.417 personas en este rango de edad se han contagiado y 602 han fallecido a causa del virus. Por lo anterior, se reitera el exhorto a la población a no bajar la guardia en la implementación de medidas sanitarias para el cuidado de su salud con el uso de cubrebocas y el lavado y desinfectado frecuente de manos. Informo para el 113 Javier Magaña.